Yo no soy un hombre muerto, me va mejor sin ti Si crees que te pierdo y te amo por la vida Pues fíjate que sí ¡Arriba Colombia! No papi, qué chimba ¿Qué estás lanzando? ¿Qué vas a lanzar ahora pronto? Ahorita acabamos de lanzar una canción que se llama Me hubieras avisado De repente voy a contar un pedacito de esa Para que toda la gente de Colombia la escuchen Ahí te va No era necesario hablarme tan bonito Que para darme un beso tú cerraras los ojitos ¿Para qué tantas promesas si no ibas a cumplirlas? ¿Para qué decirte amo si no lo sentías? No era necesario que me acariciaras con tanta hermura Que me ilusionaras y después mandaras todo a la basura Me hubieras avisado Que tendría tu cuerpo pero no tus sentimientos Que no era buena idea obsesionarme con tus besos Y hacia mí me he entregado también por puro deseo Me hubieras avisado Que mi corazón debía tomar ciertas medidas Y que no era correcto el sentir que te quería Como que a creer de cada una de tus mentiras Me hubieras avisado antes de que me hicieras Esta herida Ay, 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 ay Para que vayan a ver el video ahí en YouTube y en todas partes Hombre, no, mi negro Muchísimas gracias, parcero Creo que la energía está Todo el cariño, el afecto La gente tiene que prepararse porque Muy pronto les vamos a soltar también una sorpresa Sí señor, ahí viene una bomba con mi compadre Jason Prepárense que se va a poner bueno Los queremos muchísimo, Edwin No te quito más tiempo, negro Para que te vayas a la canal de Facebook También quiero avisarle a la gente Que me estaba pidiendo la canción de Tu Amante Es una canción que escribí hace poco Te la voy a cantar, te voy a cantar un pedacito Ay, 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 ay Esto se puso labrosquillo Hay que hacer una canción juntos Sí, sí, de hecho apenas pase todo esto, negro Nos vamos de frente Con el favor de Dios Le deseamos lo mejor a todas las personas en sus casas En cualquier lugar del mundo donde se encuentren Mucha salud, mucha felicidad Paraleola a esta letra que me escribí, negro Échale pues Que la viera ella tan bonita Con su cara bella mamacita ¿Quién la toca a ella por las noches? Dime quién te viste de derroche ¿Quién la vuelve loca cuando ama? ¿Quién será el que destiende su cama? Dime quién transporta tu mirada Y al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu amante Yo soy tu amante el que te sube la atención Y te acelera el corazón Del que no puedes hablar Yo soy tu amante el que te llena de pasión Que te lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona Que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido ¿Quién te lo hace de verdad? ¡Un beso Edwin! ¡Te quiero mucho! Abrazo grande, abrazo grande para todos mis parceros Vamos con esta hueva que se desconectó tan rápido Gracias a todas las personas que estuvieron supremamente conectadas Ya ahorita les voy a decir Y un abrazo con todo el corazón A mi parcerito Edwin Luna De la Tracalosa de Monterrey Ahí nos vemos, ahí nos vemos Antes de terminar Gracias, gracias Edwincito papi Se te fue la señal pero estamos finos A toda la gente de Honduras Un abrazo gigante también Venezuela, se les quiere mucho Vamos a ver quién hay por aquí Tenemos Wow No sé cuántas invitaciones conectadas Vamos a ver Vamos a escoger uno de estos locos Cha 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 Vamos a ver quién es por aquí Un besito para todos Ahí está mi parcero Ciro Vamos a salir Vamos a ver quién está conectado por ahí Vamos a ver Vamos a escoger uno al azar Y me voy a conectar con uno al azar Este fue, este fue Chan. Vamos a ver quién es ella. Ahí le estoy enviando la invitación. Que responda, que responda, que responda. Estoy escogiendo solicitudes ahí. A la... A la buena. A la una. A la dos. Le estoy enviando la invitación a Mai Samgar. No tengo ni idea de quién es, pero me la envió. Se la estoy respondiendo. No. No la respondió. Ver. Me voy a ir con, me voy a ir con, me voy a ir con. Me voy a ir con. ¿Qué quieren? ¿Una mujer o un hombre? Muestra ella. Vamos a irnos con ella. Es que están enviando la invitación mucha gente al tiempo. ¡Ay! ¡Hola! Hola, parce. Lo queremos acá en Ecuador mucho. ¿Cómo estás, preciosa? Ay, gracias por aceptar mis falecitos. Qué bello verte. ¿De dónde eres? Ecuador lo ama. Sí, Ecuador nos quiere demasiado. Un abrazo. Un día nos quedamos con una raspa acá, ojalá venga. Sí, de hecho, este año que pasó, teníamos gira programada en Ecuador. Ecuador, pero se nos cae porque se cruzó con la gira de Estados Unidos. Así que, muy pronto, espero estar en Ecuador. Les dejo mucha presencia allí, pero sé todo el amor y el cariño que nos tienen allí. ¿De dónde eres? Sí, de tanto. Aquí era mismo el concierto, te esperamos demasiado. Y se nos cayó el concierto. Te queremos mucho. Muchas bendiciones para ti. Allá íbamos a estar, sí. Tienes toda la razón. Sí, lo extrañamos mucho por acá. Lo queremos bastante. Desde el primer día que hizo el directo, lo buscamos y al fin se me hizo. Mamazota, ¿y qué se conoce para allá? Yo digo, no me contesta nada. Escriba un comentario. Algún rato me escribo. Hasta nerviosa estoy. Muchas gracias. ¿Con quién estás? Te queremos mucho. Fantástica número uno en Santo Domingo. Con toda mi familia aquí. Te quieren acá a lo grande. Yo sé, yo sé que sí. Gracias a todo mi ente, Ecuador, que la llevo aquí en mi alma, aquí, aquí. Gracias, me encanta esa tierra. Tengo muchos amigos. Ojalá puedas venir a la Nacional, acá, de caballos que se hace, ya luego de que pase todo esto. Apenas pase todo esto, ya tengo que estar, si Dios quiere, y me llevo unos tapos a ver para que se ven allá. ¿Verdad que lo invitamos? La invitación parte. Usted es el que escoge si viene. Se los quiere mucho. Muchas gracias. Gracias a ti, preciosa. Un besito. Ecuador, te queremos a ti, mi vida. ¿Cuál es su nombre? Dara Estefanía. Chao, mi Dara. Un abrazo para ti. Chao. Cuídate. Besos. Te amamos. Cuídate mucho. Qué locura. Esto me está gustando, esto me está gustando. Quiero saludar también a Yokoi Kenji Díaz, que está súper conectado, que soy fan de este loco. Vamos a buscarlo. Es una persona que tiene una forma muy linda de instruir, de capacitar, es un coach. No sé si se diga así bien la palabra, pero desde hace mucho tiempo lo sigo y me gusta todo lo que hace. A ver, vamos a conectar con un hombre, un hombre, un hombre. Gabo, Miguel Hernández, un hombre, un hombre que le hable a esa mamacita. Este man se ve como buena papa. Vamos a ver quién es este man. A la gente que está conectada en Argentina, un abrazo gigante también. Vamos a ver si nos acepta. Está conectando. Hola. Hey. ¿Qué más, mijo? Vamos. Bien, para sorprender la luz, huevón. ¿Qué es lo que está haciendo tan oscuro usted, hermano? No, nada, nada. Aquí viendo su envío con Edwin. Siempre siguiéndolo. Gracias, gracias. ¿Qué te pareció, Edwin? No, un monstruo. Se me encanta demasiado. Esas notas de semana son altinos. Se me encanta demasiado. Yo ahí le trato de raspar, pero es duro. Además que en México desde muy chiquito se crían ya cantando en esas notas. Eso es como el vallenato para ellos, pues, allá. Entonces es muy alto, muy áspero. ¿De dónde eres, pa? De Río Negro. ¿De Río Negro? Sí, Río Negro. Río Negro, Antioquia. ¿Osted está por acá? Sí, yo tengo el criadero ahí, en Río Negro. Yo le... Papi, tengo todo mi... Es tuyo, he cantado. Ah, ¿cantas también? He cantado, he cantado. Sí. Cante, cante pues, cante pues, güey. Cante. A ver, pues. Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego. Pobre y muy sincero con el corazón. Me gusta la barra. Parse, le voy a decir la verdad ya para despedirme. ¿Y me recuerda su nombre, por favor, que no me sale acá? David Sendoya. David, papi, gracias por ese cariño, por el apoyo tan bonito. Se le quiere con el corazón. El día que escribí esa canción de aventurero, parce, yo estaba en mi casa y dije, voy a escribir una canción que me guste a mí, que es lo que a mí me gusta y si no le gusta a los demás, pues, baila. Me gusta a mí, me la escucho yo. Y nace ese medio riendazo. El viento de colilla, como dice. Gracias, gracias, Negrito. Un abrazo grande para ti. No los molesto más. 40 minuticos los acompaño. Un abrazo para David de más popular eventos. David, se le quiere mucho a ti, hijo. Bendiciones a toda la gente de Río Negro, Antioquia. Tengo amigos y amigas muy especiales en Río Negro y en La Ceja también. Un abrazo a la gente linda de La Ceja. Mamacitas. Chao, chao. Se les quiere eso. Jason Jiménez con el corazón. Un abrazo, papi. Mañana con más sorpresas. Ay, ay, ay.